Buenos días, mujer. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué se va a tratar hoy, mujer? Estoy viendo que hasta Nistamal moliste. Sí. Que Nistamal lavaste, mira. Sí, porque voy a hacerte unas tortillas de Nistamal. Tortillitas de Nistamal. Sí. Al cabo son malitas ellas, las infladitas, ¿verdad? Sí, no, no, están muy buenas. ¿Y esto vas a hacer qué? Voy a preparar una machaca con verdura al estilo Sinaloa regional. Al estilo Sinaloa. Así es. Pues sí, la verdad que esta machaca que venden aquí, pues yo creo que la traen del lado de la sierra, por allá la preparan. Esta machaca tiene muy buen sabor, ¿eh? Sí. Para eso. Le voy a echar unas papitas. Papitas. Sí. Un chilito verde. Y tomate y cebolla. Cebollita morada. Ajá. ¿Ya están lavaditas? Ya, todo, mira. ¿Te lavaste la mano, mujer? Claro, mira, traigo mojadas todavía. Es lo principal, lavarse las manos cuando va a empezar a hacer las... La preparación. La preparación, las comidas. Bien lavaditas las manos. Y luego las verduras igual, bien lavaditas. ¿Papitas, mujer? Papitas. Muy bien. Y vamos, mira, tengo para desinfectar. Ándale, qué chulada de machaca. Sí. El nixtamal ira blanco, bonito. Y este maíz nuevo, la reciente cosecha. Bien blandito. Van a salir bien buenas las tortillas infladitas, ¿eh? Sí. Ahorita que las vaya a hacer, se las vamos a mostrar. Muy bien, pues ahorita les vamos a seguir mostrando paso a paso lo que doña Ramona les va a ir preparando. Estoy picando las papitas, miren, con cáscara, porque la cáscara tiene muchas vitaminas. Ajá. Primero, antes de la verdura. Y después que tienen que ir fritas las papitas. Y se dejan un ratito y ya que están bien fritas, la voy a echar la verdura. ¿Y acá? Frijolitos. Con manteca de puerco. Con manteca de puerco. Sal al gusto. Le voy a echar la sal. Los frijolitos, qué bonito, huelen con la manteca de puerco, ¿eh? Ahí están, mira. Ahí está la mantequita de puerco. Mantequita de puerco. Bien rico salen los frijolitos. Son más ricos. Y ya están hirviendo los frijoles, ¿eh? Ya. Están muy bien secos los frijolitos. Fritos. Fritos. Más rico. Más sabrosos. ¿No hay de harina, mujer? ¿Eh? ¿Hay de harina? No hay. Ah, pero vas a hacer una de los tamales, ¿cierto? De los tamales. No, pues sí, mejor. Que ahorita vamos a moler. Menos dañina la de mazo. Sí. Ahí van los frijolitos fritos, miren nomás. Sí. Hirviendo y las papitas, muy bien. Pues ahorita las seguimos, ¿eh? Claro, pues sí. ¿Qué estás haciendo a la mujer al chile? Es que lo tatemé, mira. Ah, tatemado. Es mejor tatemado, ¿no? Es mejor porque sale más blandito. Más sabroso. Más sabroso. Más sabor a la verdad. Ajá. Miren. Sí, es. Va a salir bien rica este desayuno, ¿eh? Sí. Muy sabroso va a salir. Más con sus tortitas. Las semillitas. No, hasta aquí nomás lo voy a llegar. Porque aquí va serrano, mira. Serranito. Serrano. Dale. Cebollita morada. La cebolla. Yo voy a llegar ya a empezar a sembrar la cebolla también nosotros, oye, porque ya. Sí. Pues ya del 20 de septiembre para adelante ya, ya se puede ir sembrando verduritas, ya nomás entra octubre y ya empieza a refrescar. Ajá. Y parece que el día 15 de septiembre ya vamos a tener el primer frente frío, ¿eh? Sí. Ajá. Voy a echar la, ya, ya está frita las patas. Bien guisadita, ¿eh? Sí. Voy a echar la pinta de verdura. La verdurita. Dale. Dale. Un ratito más y le he hecho lo que es la mezcla. Sí, muy bien. Los frijolitos, pues ya quedaron listos, bien refritos, mira. Sí me gusta a mí que estén bien frititos. Sí. Un ratito más. Un ratito más y ahí lo vamos a poner. ¿Qué mujer? ¿Está moliendo? Sí, está moliendo, mira. ¿Mujer? Pero ahí va a moler yo el listomal. No te preocupes, es que es muy poquito esto, es poquito. Pues tú sabes, pero... Mira, mira. Está blandito ahí, hasta con una mano, mira. No, pues sí, pero a mí me tocaba haber molido, ¿eh? Sí, pero... Ay, que necesito ayudarte en algo también yo, no creas. No, es que me vas a ayudar a comer. Ah, bueno. A desayunar. Muy bien. Ahí va, ahí va. Tienes mucha fuerza, mujer, ya es como si nada, es que está muy blandito el listomal, ¿eh? Sí. Y sabes que te va a servir de ejercicio, fíjate. Por eso, por eso siempre muelo todos los días. Pues ahí está mi gente, doña Ramona, moliendo listomal con unas ricas y deliciosas tortillas infladitas. Claro que sí. Mira nomás. ¿Ya terminaste? Se acabó. Ya se acabó. Y cómo rinde, ¿verdad? Con una tacita de listomal rinde mucho, salen muchísimas tortillas. Ajá. Ajá. Ah, pues ahorita la seguimos. Ya mamá, lo he hecho en la machaca porque... Ah, pues sí, mira, ya está hirviendo las papitas, la verdurita. Ya está, ya está la verdura. Ah, pues... Sí. Luego, luego. Punto final. La machaca. ¿Va al último? Sí. Venga. Con la misma verdurita se remoja lo que es. Ándale. La machaca, miren. Suelta juguito el tomatito, pues también. La verdura. Venga. Hombre, mujer, esta machaca... Ay, qué bonito huele. Huele bien bonito. Porque esta la hacen de la carne de res y la secan bien secadita y la asan al bracero. Ya la he visto cuando están haciendo la machaca. Muy bien, pues ahorita... Ya nomás hacer las tortillitas ya. Ah, muy bien. No voy a amasar la masa. Pues ahí va quedando ya. Muy bien. Agüita hervida, mujer. Muy caliente. Venga, tí. Tiene que ir caliente. Sí. Para que esté caliente. Está muy bien. Para que amarre. Yo siempre le pongo tantita masa y poquita harina para que se amarre bien la masa. Venga, pues apenas tú que sabes, mujer. Tantos años en el negocio, pues... Mira, mira. Y salen de buen color. Tantos años en el negocio, pues... Blancas. Blancas. Es una chulada las tortillas de nixtamales, de maíz original. Maíz puro. Nixtamales no echa tanta vacía. Y aquí está más agua. Mira. Mira. No es rapidito para amasarse, ¿no? Sí, no es que voy a amasar esta poquita nada más. Con esa poquita. Muy bien. Sí. Y estas después las hago. Muy bien. Porque siempre es muy rendidora y van a salir muchas. Sí. Entonces con esa poquita. Muy bien. Ah, pues ahorita las seguimos. Sí. Infladita, mujer. Infladita, mira. Mira. Es nomás. Qué chula. Hoy se voy, ¿dónde se van? Van agarrando aire, yo creo. Mira. ¿Con qué las infla, mujer? Pues... Un compresor, ¿o qué? Es nomás, es nomás. Qué chula de... Infladita. Mujer, ¿qué le pusiste al comal? Le puse cal. Ándale. Cuando no hay cal, ¿qué más le puedes poner? Le puedo poner un hueso... De... Molido así, un hueso untado. Hueso de res. De res. Está temado. Ajá. Y se muele y se unta. Sí. Yo cuando hago cocido, yo los hechos en la lumbre, en las razas. Ajá. Y ya los... Los saco y ya los unto así en la comal. Ándale. Hueso. Hueso molido de res. Ajá. Pero en este caso no tengo ahorita y le puse cal. Ándale. Él también. Pero todo el tiempo tiene que ponerle cuando está frío el comal. Sí, cuando está frío. Y como se va calentando. Pues hace cuenta un teflón, fíjate que no se pega. Sí. Pues ahí tala. Nada se pega, mire. Es una receta más también del... Del teflón de las... De las tortillas del comal. Del comal. Del comal. Del comal. Del comal. Las infladitas doña Ramona. Y los frijolitos. Haciendo aquí en la estufa porque afuera está haciendo un calor. Demasiado de veras. Mucho calor para estar allá en el sol. Y ni modo estamos en el tiempo de la época de calor. Ajá. Pero ya parece que ya va a cambiar el clima. Mira qué bonitas se hincharon. Se hinchan, mire. Sí. Tortillas de mis tamales. Y redonditas, blancas, bien hechacitas. Sí. Ve nomás. Chulado. Me gusta más hacerlas allá afuera porque afuera le he hecho muchas. Pues hasta 4 o 5 en el comal caben allá. Pero este es que no lleva más de apuro mujer. Aquí son poquitas. Y aquí en el comalito este, mira, ve. Ve cómo están infladitas. Rapidito, mire. Pues cómo no, pues era. Chulada. Así es. Pues ahorita ya todavía se rincha, amor, no. Sí, tú terminas las de hacer. Al cabo nos llevamos apuro. Aquí vivimos, ¿no? Pues sí. Tortillas a la prensa. A la prensa. Ve nomás. Vénganse a desayunar con nosotros. Nos invitamos. Miren. Qué ricas estas tortillas. De mis tamales. Un desayuno muy rico. Estas tortillas sí rinden. La verdad que sí. Sí rinden, mujer. Como dices tú. Con dos tortillas que te comas ya te quedas satisfecho y en el cielo. Pues haz de cuenta que de tortillería, si se come una, se comería tres de tortillería. Yo creo cuatro. Cuatro, ¿eh? Sí. Y nunca es igual porque estas son más sabrosas de mis tamales, ¿verdad? Ajá. Más sabrosas. Así es. Son muy buenas. Más sabrosas. Más sabrosas como se hincha, ¿no? Sí. Bien cociditas. Esponjaditas. Dale. Creo que con esta ya me ha borrado. Tú manda, mujer, tú sabes. Porque sí, la verdad, con tres cada uno, pues. Sí. Más sabrosas. Ahí está, muy bien. Tortilla. Eh, qué chula de tortilla. Muy bien, pues. Ahorita la vamos a seguir. Ajá. Bueno. Yo te voy a servirle, mujer. No. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Y luego las tortillas. Sinfladitas. Bien hechas. Ay. Ay, qué bonito huele, aunque es grande. Está mal. Mira, ves las cascaritas. Mira, como si ya se hacen hasta día 2 o 5. con las plantas para que salgan de chicharrón con queso con queso de quiroga bien rendidoras bien rendidoras y los frijolitos fritos buenísimo no, no lo he sacado pero ahorita ratito lo voy a sacar para el siguiente video darlo ay tan caliente el cajo no ha venido aquí hasta tu abuelo no ha venido ya no ha venido digo cada vez que estoy comiendo me asomo a ver si pasa para la vez pero no pasa tiene días que no viene y hemos ido a ver a ver que esta no está haciendo demasiado y está el abanico perdido ¿te preparaste un caquecito en esto? pues si muy buena también un caliente acaba de quemar sale bonito lo caliente que bueno te gusta más para ver muy sabrosa muy para ti de rapino de hacer y las tortillones y las tortillones le mandamos saludos y bendiciones a toda esa gente hermosa de todos sus hogares de todos los países y esperamos que sigan suscribiendo a nuestro canal para que vaya creciendo un poquito más y que doña Ramona y Rosario se lo vamos a agradecer de todo corazón por el apoyo que nos han brindado y el que nos seguirán brindando y el que no porque se suscriba y nos siga en la página don Rosario Ramona oficial así quedó este desayuno me entiendes una receta más doña Ramona machaca regional al estilo sinagón que rica está la hora muy buena buenísimo pues así quedó este preparativo mi gente de la casa hogar doña Ramona con una preparación de una machaca regional al estilo Sinaloa desde Guasave, Sinaloa mi gente le mandamos saludos bendiciones de parte doña Ramona Rosario sus grandes amigos saludos y ahí estamos almirón y pasadito